Yo diría que soy un intérprete de una serie de historias ya contadas que los jóvenes de Colombia deberían conocer. Se llama así porque está basada en una letrilla de Quevedo que dice si quieres ser hidalgo y eres judío o moro, vete donde no te conozcan y lo serás. Me pareció perfecto para ilustrar lo que yo quería decir. En realidad es una nación de gente que huyó de España, del sur de España y se refugió en el sitio más remoto, más recóndito que encontró, en este caso las montañas del norte de Sudamérica, porque no había minas importantes, por lo menos no minas de plata, porque las autoridades inquisitoriales estaban lejos, porque nadie vigilaba de manera directa, por lo menos, el comportamiento de esta gente y de ello se ha derivado un montón de secretos y de, digamos, explicaciones de nuestro comportamiento colectivo. Yo creo que la historia es la revisión lúcida de las marcas antropológicas que han quedado en la cultura de un determinado pueblo. Entonces, lo que el pueblo es, digamos, viene marcado por su historia. De ahí viene su historia. Pues yo creo que somos una extensión de la hispanidad. Al fin y al cabo, miembros fieles del imperio durante varios siglos e incluso después de la independencia, en estos últimos 200 años, claramente continuadores de ese acervo típicamente hispánico. En el contexto de llamarse de una determinada manera, así como vivir en una cierta casa, etc., el apellido es absolutamente fundamental, porque refleja, digamos, lo heredado inconscientemente de abuelos y bisabuelos, etc. Y los apellidos colombianos no son muchos. Los Sánchez Rodríguez Martínez Hernández que abundan en los directorios y algunos otros apellidos más o menos típicos, por ejemplo, los apellidos de origen vasco antioqueños, algunos apellidos cuya naturaleza contrasta un poco por nombres de personas o de objetos, como los Santa María, los Mesa, los Bernal, etc., muestran que empezamos a llamarnos así a partir del siglo XVI y XVII, porque en España los apellidos tienen toponímico, es decir, es Bernal del Campo, o es Vázquez de Lara, o es Hernández de Mendoza. En cambio aquí los solos Vázquez Hernández Rodríguez demuestran una estrategia que se llamaba de bautismos colectivos, que se hizo precisamente entre personas que habían pertenecido a religiones como el islamo o el judaísmo, y que para ganar legitimidad, para tener una cuna limpia, cristiana, católica de nacimiento, pues adoptaban los apellidos de sus antiguos patrones hidalgos. En general la idiosincrasia, las prácticas, la comida, todo lo que está vinculado al culto de la higiene, la visión del mundo relativamente conservadora, estrecha, prevenida, desconfiada, la manera de hacer negocios, hay 30 o 40 marcas que un antropólogo podría estudiar para dictaminar qué tipo de hispanos somos nosotros.